En videos anteriores habíamos hablado sobre aquellos animales que fueron protagonistas de algunas obras de entretenimiento, ya sean películas o series de televisión, pero solamente estaba enfocado a las obras live action. El motivo lo menciono en dicho video. Ahora en esta ocasión este video va para aquellos caninos que nos dieron horas de diversión, pero ahora sí, es sobre esos que estuvieron en las diferentes producciones animadas. Yo soy Alexis y esto es Memorias presentando Perros de caricatura, las mascotas de tu infancia. Puede que de niño más de una vez hayas tenido el deseo de tener un perro de mascota y en parte haya sido debido a algún perro que hayas visto en la televisión. Incluso si lo llegaste a tener posiblemente le hayas puesto nombre de alguno de dichos personajes. Creo que sin duda una de las casas de animación que ha dado vida a decenas de memorables canes es nada menos que Hanna Barbera, pues sus primeras caricaturas con personaje canino fue The Roof and Ready Show en 1957. Si bien no te suenan mucho estos personajes, ya para los años siguientes comenzaron con otros, como Huckleberry Hound y el show de Oggy Doggy y Doggy Daddy, mejor conocidos como Canuto y Canito. Ese sí es un padre luchón que ve por su hijo y no lo anda presumiendo en las redes sociales. Perdón, ese chiste ya está muy visto. Ya en los años 60 fue cuando los perros comenzaron a tener más protagonismo en las series de Hanna Barbera, de Zedino en los Picapiedra, si se le puede considerar un perro de hecho, Astro en los Supersónicos, Bandido en Johnny West. Bueno, el más conocido por muchos hasta estos días es nada menos que Scooby-Doo, el gran perro danés quien con su amigo Shaggy y sus demás compañeros resuelven todo tipo de misterios relacionados en lo paranormal. Y claro, no podíamos olvidarnos de Pulgoso, o también conocido como Patán, el principal secuaz de Dick Dusterly y que todos recordamos por su peculiar risa, la cual hace principalmente cuando a su amo le salen las cosas mal. Si nos vamos a unos años más atrás, podemos encontrar otros personajes caninos, como Pluto de Disney, la mascota de Mickey Mouse, quien como sabemos es un perro juguetón, travieso y algo temperamental. También está Goofy, o mejor conocido por la vieja escuela como Tribilín. Surgido por primera vez en 1932 y en la mayoría de sus caricaturas por lo regular siempre mete la pata causando un gran desastre tanto para él mismo como para los que están con él. También perros protagonistas como los 101 Dálmatas, La Dama y el Vagabundo, o Toby de El Zorro y el Sabueso. Por otra parte, uno de los personajes caninos más gustados es nada menos que Droopy, creado por Tex Avery y detrás de su aspecto simplón y bonachón está ese gran carisma y gracia, principalmente a la hora de arruinar todos los planes de su enemigo Big Bad Wolf. Snoopy de la serie Peanuts, el famoso Beagle mascota de Charlie Brown, quien principalmente cuando está solo con su amigo canario Woodstock, hacen grandes cosas, además de ser el emblema de una importante compañía de seguros. Ody, ese gran perro amarillo y compañero del gato Garfield, de quien también es víctima de sus maldades o de usarlo para su beneficio. Rufo de Daniel el Travieso, un perro fiel y cariñoso, quien también se involucra en las aventuras y desastres ocasionados de manera no intencional por su pequeño amo. Dólar, la mascota de Ricky Rico, también fiel y cariñoso. Es un perro blanco que tiene manchas de símbolo de dinero. Imagínense un perro así. Y bueno, lléndonos a otro nivel, también está el ayudante de Santa, o mejor conocido como Huesos, el perro de la familia Simpson, quien en un inicio era corredor, pero al ser echado por su dueño, es adoptado por Bart en el primer episodio de la serie. También está Coraje, el perro cobarde, un perro cuya historia es trágica, pero a su vez interesante. Tiene que pasar por todo tipo de situaciones, algunas demasiado horrorosas para salvar su vida así como la de sus amos. Y también está Brian, perro de la familia Griffin en Family Guy, un perro que camina y habla de forma muy fluida, además de llevar una peculiar relación con cada integrante de su familia. Y así podemos encontrar diferentes personajes, perros, todos con ciertas cualidades. Algunos antropomorfos, otros que hablan poco, otros que hablan de modo que solo se entiden entre ellos, y por último los que actúan simplemente como perros normales, pero que aún así se han ganado el cariño de la gente. Y como dije al inicio de este video, quizá le hayas nombrado a tu perro como alguno de estos personajes, o hayas deseado tener un perro como algunos de los antes mencionados. ¿De qué otro perro de caricatura te acuerdas? Puedes decirnoslo en los comentarios. Hasta la próxima. ¿Te gustó este video? Dale like. ¿Quieres que alguien más lo vea? Compártelo. ¿Quieres ver más? Suscríbete y síguenos en las redes sociales. En la descripción verás los links.